Venite a la Ciudad de Chibolato, Ciudad de Chibolato Ok, Julio, estoy haciendo el traslado de los vehículos que van llegando, de los que van a... ¿Qué es eso? Ambulancia Úrsula, la ambulancia Úrsula Bueno, dale, dale, trabajame aquí, dale, dale Acá, Julio, acá La ambulancia Úrsula, la ambulancia, antes de llegar a lo que sería nuestra escala, suelta aquí dentro de él Úrsula, en lugar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Úrsula? ¿Qué ha pasado? Que piden la ambulancia, ¿qué ha pasado? Clave 5 del lugar, Clave 5 Úrsula ¿Quién ha chocado? ¿Quién ha chocado? La familia ¿Quién ha chocado? ¿Qué ha pasado? Mayor, Mayor Poyeo, Ricardo Rodríguez Poyeo Mayor, en persecución del camión, íbamos a la circulación El mismo a alta velocidad, varios kilómetros, va a chocado Dos vehículos, dos vehículos en chuta El mismo... Ok, tenemos personas graves Ya está, el conductor del camión Ahí el mismo... Habría tirado un ahí que Francisco Todavía no lo encontramos Ya... Conducido el enfrentamiento El masculino... Ha descendido el camión Queda la suma Y yo me he encontrado a pocos metros Ahí se me ha herido también Oficial Francisco ¿Va a proceder para el cabo de casa? Sí... ¿Tenés el elemento de iluminación de ahí? Ok, tenemos a alguien de gravedad, digo Sara, señor, Sara La mujer que necesito para el chofer del camión Ok, este ha largado Julia, tengo también vehículos involucrados en el accidente también Necesito la mudanza, por favor Rodríguez, ah, viene el panorama, por favor ¿Quién está herido? ¿Solamente el camionero o los conductores del otro vehículo? Nada, estoy manifestando El camionero está herido El camionero está herido Tengo dos vehículos asiniestrados Y hay... Tres personas... Con un golpe ahí, manifestando dolores Oficial Rodríguez Va a cerrarse, llame a comunicar al hospital Rodríguez, necesitaba bomberos en el lugar Hagamos circular los vehículos que están en la chuta Así no se arma la cola, ahí atrás Eugenia, Rodríguez, Julia Bono ¿Qué tal es, Julia? Rodríguez, ha siniestrado el camión con otros dos vehículos más Entiendo que son tres vehículos los que han colisionado En el momento en el momento en que se despegó el camionero Después el camionero perdió el control Y se fue hacia la... Hacia la orilla, hacia los arbustos Ahí se encuentra el camionero Que había bajado el camionero Y que nos había dado la cuba En torno a los patrofales Lo hemos encontrado el otro día en la chuta En el momento le estábamos pidiendo que se detenga Hice dos detonaciones La Alicia Francisca en la masculina Ahí hemos tenido ahora acertamiento No encontramos a la Alicia No sé si se ha bajado el camion con la Alicia No la encuentro A ver... ¿Has mantenido un enfrentamiento? Un enfrentamiento armado con el conductor del camion? Nada, nos disparó ¿Lo tenés acertado? Tenemos ya... ¿Lo tenés acertado? El costado de la chuta, está herido Está herido el costado de la chuta Eh... ¿Penalicia Francisca del camionero de la CENES? Sí señor, lo estamos buscando Ya que se despegó el camion Y se ya la fue entre los más locales No sé si lo habrá asojado en el sector Está todo muy oscuro para buscar Lo estamos buscando ¿Y las heridas que tiene son productos de la coalición? Alcón, Alcón Oferio Rodríguez Buenos días Oferia, buenas noches para Alcón Comisión Rodríguez, ¿quiere bombero en el lugar con apoyo hídrico o alguna...? Tengo el personal de Guadapá que en el lugar Ahí estamos verificando el camion Porque aparentemente tiene sustancias de superfacientes ¿Con una ambulancia estás bien? Para, para, mándame una ambulancia Para el escucho de la superioridad, sale Alcón Ahí, por favor, las heridas del conductor serían a raíz de lo que es el arma de la Alicia Francisca Por eso, por favor, don María, por eso, por favor Oficial Muñoz para el bombero ¿Bomber? Sí Oca, nos dirigimos a esta Natalia, no hay requerimento todavía Oca El bombero, ¿tenés equipo de iluminación? Bueno, Julio, tenemos equipo de iluminación, Grupo de Extrógenas, si lo requiere, se lo llevamos No hay requerimiento No hay requerimiento